Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, no olviden que si me mandan saludos, yo los saludo, ahora si, empezamos el video. Hace unos días subí un video de los 5 villanos que fueron demasiado lejos, y como tuvo 2 likes y porque me enteré que faltaban más, tuve la más buena idea de crear una secuela de estos villanos, así que por esos 2 motivos, decidí incluir una segunda parte, ahora si, empecemos. Pero antes de pasar a los villanos, les quiero decir que como ya les hice una creepypasta para el especial de Halloween, y como pronto será navidad, pues, nos tomaremos un descanso de creepypastas hasta el siguiente año, pero no se preocupen, si creen que no ha de tops de terror, estás equivocado, seguiré haciendo listas de terror en navidad, y listo, ya pasemos a los villanos. Sonrisa el número 5 Si no conocen quien es Sonrisa, ella apareció en la película más odiada del 2017 siendo la villana en emoji. La pongo baja porque no me gusta su actitud y acciones, y ni siquiera es de los mejores villanos, aunque también la considero que se pasó de la raya por utilizar robots que pueden eliminar a cualquier emoji que se meta en su camino. Rob es el 4 Rob está en este puesto porque su aspecto no nos da mucha confianza ya que por su forma no parece amigable, y también es muy enojón que red de Angry Birds XT. Y también tiene comportamientos inaceptables como hacer que Gomba al pierda a toda su familia y mandar al otro mundo a todas las personas de él. Ernesto de la Cruz el puesto 3 Lo puse aquí porque cuando vimos esta película, creímos que Ernesto era muy bueno, pero más adelante descubrimos que él fue muy malo. Ya que al envenenar a Héctor y al robar todas sus canciones, lo convierte en un asesino y en un ladrón, o como le diríamos, malcriado. Aún así si eres de México y eres fan de Pixar y del Día de Muertos, te recomiendo que veas la película de Coco, puede hacer llorar a cualquiera. King Candy el 2 La razón por la que puse a King Candy en el 2, es porque al revelar su verdadera identidad que es Turbo, le puede causar efectos secundarios cuando lo hacen enojar, ya que lo convierte en una abominación de los videojuegos del arcade. Lo pongo bajo porque no invadió todos los juegos del arcade, pero si invadió el juego de Sugar Rush. Rumpel Stillskin el número 1 Lo pongo más alto porque eres la mente maestra de todo el universo de Shrek, ¿a qué me refiero? Al fingir ser bueno y por secuestrar muchos ogros en la otra realidad de Shrek, lo convierte en alguien astuto y como mucho cerebro, así que ya saben quienes son los otros villanos que fueron demasiado lejos, si conocen un villano que se pasó de la raya, escríbanlo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!